Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes del Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, sin duda alguna estamos viviendo un año tremendo de poder en las Grandes Ligas. Les digo esto porque en este mayo que acaba de concluir, las Grandes Ligas vio cómo se destrozaba el récord de más cuadrangulares para un mes. Se sacaron 1.135 pelotas en mayo del 2019, superando la marca que gastaba de agosto del 2017. Pero no solamente eso, ya casi se está llegando a 3.000 cuadrangulares, si no se ha llegado ya, en lo que va de temporada. Y el camino dice que este año se va a superar la marca histórica para más cuadrangulares en un año que fue de 6.105 y quedará también de 2017. Es decir, estamos viviendo una explosión de poder como nunca antes en las Grandes Ligas. Pero si hay un contingente que se ha beneficiado de esto, es el contingente de los cubanos. ¿Y por qué? Porque este año hay seis peloteros cubanos que van rumbo de pegar 25 o más cuadrangulares. Esto nunca antes se había logrado. Ya en el 2016, cinco cubanos, en el 2016, cinco cubanos superaron o igualaron la marca de los 25 cuadrangulares. Pero este año hay seis con posibilidades. ¿Quiénes son? Jorge Soler, que tiene 15 cuadrangulares. Y les hablo hasta el día de hoy. Jorge Soler con 15 cuadrangulares. José Abreu con 15 cuadrangulares. Yasmany Grandal con 12 cuadrangulares. Joan Moncada con 11 cuadrangulares. Yaciel Puit con 10 cuadrangulares. Y Yandy Díaz con 9 cuadrangulares. Puede ser que incluso en el momento que haga este video o mañana, ya esos números queden atrás. Pero estos seis cubanos que les estoy nombrando, Soler, Abreu, Moncada, Grandal, Puit y Díaz, van rumbo a los 25 cuadrangulares en esta temporada. Eso no se había visto. Y eso es realmente testamento de lo que están haciendo los cubanos. Pero no solamente lo que están haciendo los cubanos en las grandes ligas. El poder cubano está también sintiéndose mucho en las ligas menores. Yasmany Tomás tiene 18 cuadrangulares. Nada todavía comparado con lo de Jordan Álvarez, que tiene 22 cuadrangulares en AAA. Yalil Hernández tiene 14 cuadrangulares. Luis Robert Moirán tiene 11 cuadrangulares. Y así unos cuantos protoros cubanos más. Luis Robert Moirán, José Adolio García, también tiene 11 cuadrangulares. Cubanos bateando en las mayores y cubanos en las menores que están tocando las puertas de las grandes ligas. O sea, que se las abran este año, ya son otros 20 pesos. Como es el caso de Yasmany Tomás, que ya hemos explicado aquí lo inexplicable de que se mantenga en las menores. O el caso de Jordan Álvarez, que juega a primera base. Y Houston no quiere subirlo, al menos como bateador designado. Porque en primera base está Julieski Gurriel. Pero en algún momento Houston va a tener que decidir qué es lo que hace con Jordan Álvarez. Porque bateando más de 350 con 22 cuadrangulares en 40 y tantos juegos, ¿qué más se le puede pedir al chico? Pero además, Yalil Hernández, que está bateando muchísimo, muchísimo. Pero que no le dan el chance en los jardines que tiene el equipo de Washington. Veremos si finalmente Luis Robert Moirán sube con medias blancas. Si a Dolis le dan un chance con San Luis. Y así sucesivamente. Pero el poder cubano está sintiéndose en todos los niveles de la pelota organizada. Así que vamos a ver y vamos a seguir hasta dónde llega el poder cubano. Sobre todo los casos de Soler y Abreu, que estamos empezando ahora, empezando el tercer mes de temporada. Y ya tienen 15 cuadrangulares cada uno. Y es también de esperar que Puig levante en algún momento. Tiene que levantar porque es su año de contrato. Y muchos ojos van a estar puestos encima de Puig. Yandy Díaz está haciendo lo que nunca antes había hecho porque le han dado la oportunidad de jugar bastante en el equipo de Tampa Bay. Y Yasmany Grandal, que echó por tierra la posibilidad de un contrato multianual buscando más con un equipo en el futuro. Pues firmó por un año con el equipo de Milwaukee y lo ha hecho muy bien hasta ahora con los cerveceros. Así que vamos a seguir de cerca lo que está pasando con el poder cubano. No solamente en las mayores, sino también en las menores. Soy Jorge Ebro para Celeron los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Con lo más grande.